¡Pancho! ¡Pancho! Cristal número uno, man Yo Pantame, hater Sí, sí Critiquen por moda, a mí no me incomoda No la necesito, bro Ya la tengo toda Si quieren matarse cada que me escuche, métele tranquilo Les presto la soga, a la roba me tiran de frente Se parten, galletas de soda Un contenido diferente Usted solo cambien de paque, de rapero soy Superman En Instagram solo he sido claquen Los ojos rojos como Saki, le falta odio Motherfucker, ya tengo todos los colores De la Jordan y nunca he pisado una cacha de basket Quería ser ingeniero y el año que viene Me pego el virrete, quería ser Influencer, terminé siendo influyente Ahora quiero ser raperos, así que raperos Mejor que el abriete, porque he demostrado que hago Lo que quiero y haga lo que haga el futuro promete Si en menos de un año me pego Entonces ya seré referente, en 5 me vuelvo Leyenda, en 7 soy yo no impotente Todavía no soy rico Pero que rico se siente Sabe que eres pobre un ratico, porque dentro poco será diferente Hasta los entiendo, comprando que viven frustrao Lamento que están inseguros por dentro Solo son violentos detrás del teclao Sé que le duele peléle que ayer como ustedes se haya super dao Vivo mi vida relajao Los leo mirando el poblao Guacho, déjalo Deja de meterlo doblao Es que no puedo, estoy emputao Lo que hace me da mucha ira Como merga le va a gustar lo que yo hago si no le gusta ni su vida Tengo talento, tengo disciplina y le meto hijo de puta no diga mentira Dejen de esa vaina De creerse jueces Que el que esta donde esta de alguna forma lo merece Y perdonen mis niños Si tarde en esto yo empecé Que descubrí que rapeaba Hace solo 6 meses